Para comunicarles a la amable sintonía que justamente estamos a cargo de la presidencia de este círculo carnavalesco de la Junta Directiva del Comité Central del Carnaval Serendín 2023 y estoy invocando a los vecinos, a las vecinas, estoy invocando que hay que promover el desarrollar las capacidades de poder valorar y apreciar la exquisitez, nuestra riqueza cultural, folclórica, turística de nuestro Serendín para rescatar la identidad y ojalá formar corredores turísticos que puedan engrosar los bolsillos económicos de nuestro Serendín, es decir, valorando nuestras diferentes comunidades, valorando, rescatando todas las comunidades y los lugares que Dios nos ha dado, porque dicho sea de paso que hay que vivir en virtud del agradecimiento y felicitar a nuestra omnipotencia por las bondades que ha dado, porque nuestro Serendín, dicho sea de paso, es una cuna de leyendas, nuestro Serendín, dicho sea de paso, es una cuna de artistas, aficionados, de tierra de mitos y leyendas, nuestro Serendín es un pueblo crendón, lugar de las mil fiestas y es lo que tenemos que revalorar para rescatar la identidad, porque somos un pueblo un tanto adormecidos, un tanto indiferentes y hay que luchar contra la indiferencia de nuestro pueblo y una de las maneras es rescatando la identidad justamente para recrearlo en estos eventos como este evento tenemos el Carnaval, el Corpus Christi, las fiestas navideñas y a cual más otras festividades, por eso que lo llamamos Selendín, en lugar de las mil fiestas, pero hay que luchar contra esa indiferencia de poblador, y yo sin voto, invoco y convoco a nuestro pueblo selendino para que estemos atentos porque como comité, como círculo del comité central de las fiestas carnavalescas, vamos a visitar barrio por barrio para sembrar un poco de integridad, dar orientaciones a que promocionemos nuestro barrio, a promocionar nuestra geografía, nuestros diferentes pisos ecológicos, nuestra diversidad cultural, amigo L. Es la primera vez que integro el conité de carnaval, me enviaron del barrio San Isidro como delegado y caramba, tropecé con este cargo tan complejo, tan divertido también, pero hay que colaborar con nuestro pueblo de Selendín porque es cuna de artistas, de artesanos, de intelectuales, y es un transparente nuestro Selendín en cuanto se refiere a su temperamento, transparente como nuestro cielo azul del Edén, como sus querendonas gentes, transparente y diáfano como el agua, como la paz, como el amor. ¿Qué espera usted de los demás integrantes del comité que han sido juramentados el día de hoy? Espero sencillamente su participación, su creatividad, su arte, porque sabemos que el poblador selendino se ha caracterizado siempre porque es una tierra de intelectuales y pienso que mi comité está integrado por gente que los he visto trabajar en hordadas carnavalescas y a cual más me siento muy feliz. Y ojalá, Dios quiera, que se realicen muy bien estas fiestas carnavalescas que he dicho ser de pasos. Es una fiesta de tornasolentas, pero sin embargo hay que rescatar esta parte irradiando nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra vía de diversidad cultural. La gracias, amigo, la recomendación es, como lo dije acá en la asamblea, es que la municipalidad reflexione un poco y destine una partida económica representativa para esta actividad, este evento que constituye el rostro turístico, cultural, de identidad de nuestro pueblo, que es el carnaval. Porque muy bien la municipalidad ha dilapidado, inclusive dinero en hordadas de bailes para emborracharse, para dejar toda nuestra plaza mayor enlodada en cerveza, en espumas y todo. Y por nuestra fiesta carnavalesca, caramba, nos estamos haciendo duros. Entonces invoco al Buro Humana Este, invoco a la sociedad edil, que por favor, ojalá destinen un presupuesto representativo, a fin de que todas las comunidades y todos los barrios puedan presentar un cuadro decoroso, siempre apuntando a formar un corredor, ojalá turístico, en nuestros gelendinos. Se hizo una propuesta el día de hoy, pedirle 5.000 soles para cada barrio. ¿Es factible desde su punto de vista? El señor Jorge ha quedado para que ellos conversen en la municipalidad, tamicen esta situación y vean si ojalá pueden mejorar la situación económica o veremos si estamos al alcance de ellos porque todo se hace coordinando de una forma honesta, prueba. Y como siempre yo invocaba a todas las comisiones acá, que hay que estar cautelando, vigilando ese presupuesto económico para los barrios y no le lapidemos, no inflemos facturas, no inflemos recibos porque estamos en una sociedad política peruana muy controversial donde se puede decir que el mundo está de patas, de cabeza, donde campea la corrupción y hay que estar ojo, ojo a esas cosas. A muchos no les gusta pero hay que volver a hacer la ingeniería conductual de manera que haya un trabajo probo y honesto. Gracias por ver el video.